Quedarme conmigo soy Cuando se llena y le broto la piel hacia abajo y despues Pero en ella, que duerme conmigo pese Seré el vecino de mis apetencias Y se pone en servicio de todo lo que a mi modo de ella pretenda Que duerme conmigo sea A todos los ritmos de amarnos con fuerzas Y se hace que tal día duerme Si me tienes el La que duerme conmigo se quema Cada noche contigo y enseña Soledad mi cariño y ella tiene motivos Para hacerme sentir como ella La que duerme conmigo se aleja De tener en el tinto de reina Porque vuelvo inserido a rebote el sonido Y me cago dormido con ella La que duerme conmigo se quema Cada noche contigo y enseña Yo le doy mi cariño y ella tiene motivos Para hacerme sentir como ella La que duerme conmigo se alegra 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 Esta noche sin vaciación Ya no aguanto Lo que duerme conmigo se alegra Lo que duerme conmigo se alegra Me gustas tanto me enloquece Y no lo puedo ya contar En todos los manos te apareces Como yo sigo a me mirar Esos secretos Pero compartir conmigo se alegra Con esos ojos que le di la luz a mi Pero esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que mi alma crece una fortuna De tanta fecha que me das Ay, ay mamá Te quiero, te quiero Se oye mi pecho Es el grande amor Que mi alma crece una fortuna Aquilo, aquilo Que siento conmigo Ajo no voy Voy, voy a rir A venirlo A mano, a mano, a mano Que corpido Que atrevido No hay nadie No hay nadie Atención Ella se ahueva Nese todo en un instante Derretir con la mirada Un corazón Ella es su ego Que se siente En mis brazos Cuando hacemos el amor Es una aventura Es una aventura En carvajos Su rusa Poco a poco Acariciar Toda su piel Es un sueño Dar un beso Ella sabe que me deja su merced Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida Por volverla a ver Y él iba y va a girarlo Se ha convertido En un capricho de su desnudez No hay nadie No hay nadie Como ella El dulce Tan bella Me juego La vida Por ella Por aquella No hay nadie Como ella Es fuego Que quema Estoy que me muero Por ella Sobra Ella no es como las otras que dejaron Cicatrices de amargura y de dolor Pero de ella Y con ternura Otra vez me hizo creer En el amor Mi corazón es suyo Me siento tuyo Se amarga la vida Por volverla a ver Y él iba y va Y él lo Se ha convertido En un capricho de su desnudez Más cadena No hay nadie No hay nadie No hay nadie El dulce Tan bella Me juego La vida Por ella No hay nadie 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 Como esa perra Ay dale, ojalá tan dulce, tan dulz Pero, 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 pero Que fuego que te sube a la cabeza como la cerveza Ay dale, ojalá tan dulce, tan dulz Pero me muerta, me brinda, me sube a luvas Ay dale como el borrraba Que me se vengo a prender Maravilla de mujer Calma, calma, calma mi sancionama Y por eso que el ama El ama, el ama El ama, el ama No hay nadie 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 Que me llame de mierda No hay nadie No hay nadie Dulce, dulce, dulce Como la cereza Mira que la tengo a mi mente Y no puedo sacarla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta ser tan tan bella Tan dulce como la cereza Y por eso Descubierto No hay nadie No hay nadie Como ella